Buenos días. Gracias por venir. Bienvenidos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja CESIC. Hoy estamos en una jornada especialmente dedicada al proyecto Build Up Skills Construye 2020. En esta jornada sobre innovación en la enseñanza de buenas prácticas en rehabilitación energética, vamos a mostrar resultados de un proyecto de investigación en el que estamos involucrados. Nosotros, junto con la Fundación Laboral de la Construcción, AIDICO, la Fundación Tripartita y el Instituto Nacional de las Cualificaciones INCOAL. Vuelvo a decir muchas gracias por participar a los presentes, que son muchos, y a los que nos ven a través de Internet desde la que retransmitimos este evento y que quedará grabado para todo aquel que quiera verlo. En esta jornada, que ahora nos presentarán su contenido, vamos a enseñar el trabajo que hemos desarrollado durante tiempo en este proyecto. Para ello, tenemos con nosotros a Javier González López, que toma la palabra, perdón, me he equivocado, a José Antonio Viejo Rodríguez, José Antonio, que es director del área… Si olvides de los apellidos nos entendemos mejor que los dos que nos conocen. Sí, 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 le estaba intentando dar esto formalidad y la verdad es que no puedo, son demasiadas cosas en la cabeza. Javier vendrá después, le estaba mirando que le tenemos aquí. José Antonio Viejo Rodríguez, director del área de formación de la Fundación Laboral de la Construcción, que nos va a presentar lo que vamos a ver a lo largo de la jornada. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto de las Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, y en particular a José Antonio, su ofrecimiento para ejercer de anfitriones en esta jornada. Para nosotros es un honor estar en el templo de la investigación en nuestro ámbito. En segundo lugar, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Corren tiempos difíciles, estamos todos muy ocupados, con mucho trabajo y la verdad es que es un placer ver cómo se ha llenado esta sala, que tiene capacidad para 160 personas. Así que, bueno, yo creo que para nosotros es motivo de satisfacción. Si me permiten, voy a hacer un breve paréntesis para temas de intendencia, que yo soy muy bien mandado y me han mandado que transmitan tres cosillas. La primera es que vigilen sus pertenencias. El Instituto es un lugar seguro, pero cuando se abren las jornadas a todo el mundo, pues alguna vez ha habido algún disgustillo. Entonces, por favor, que lo tengan en cuenta, que vigilen sus pertenencias. La segunda es que tienen acceso a una Wi-Fi, tanto en esta pizarra como en esta otra. Verán los datos, las claves para conectarse, de modo que si necesitan conectarse a Internet, pues podrán hacerlo. Y en concreto, pueden conectarse a Internet, entre otras cosas, para entrar en Google Play y buscar la app que vamos a presentar, que ayer ya se subió a Google Play, con lo cual creo que está disponible, tecleando Construye 2020. Yo haré ahora una breve presentación y al final también acabo de pegar la dirección, por si la quieren conocer. Como se pongan todos a bajarse la app, que es gratuita en este momento, pues nos bloquearán. Pero bueno, con organización, seguro que todos poco a poco lo podrán ir bajando. Por lo demás, la jornada, pues, bueno, fundamentalmente vamos a presentar resultados, productos del proyecto Build Up Skills que les vamos a contar más adelante. También hablaremos un poco del proyecto Formar, que es un proyecto internacional que también va en esa línea. Y vamos a contar con, creo recordar, cuatro ponentes, que son Javier González, que es el responsable de proyectos internacionales de la Fundación y el jefe de proyecto Build Up Skills Spain. Vamos a contar con Ana González, que nos presentará la aplicación que estamos desarrollando para fomentar buenos usos en temas de eficiencia energética. Con José Antonio, que nos va a contar las necesidades formativas en esta materia. Y por último, tenemos como invitado especial a Enrique Alario, que, bueno, es una persona muy conocida en los medios y que, bueno, como posteriormente lo introduciré, pues ya les contaré más detalles. Como nos han dicho que tenemos que estar media hora, pues yo simplemente me he permitido hacer una pequeña introducción y ahora me sentaré en el monitor para activar el PowerPoint, sí decirles que el origen quizás de todo esto que se está moviendo ahora debería ser una necesidad del ser humano, de sostenibilidad del planeta, de realmente no consumir energía en balde. Pero no nos engañemos. Todos funcionamos a base de palos a veces y, en este caso, el palo viene por unas directrices de la Unión Europea que, por si no lo saben, hay unos objetivos 20-20-20 para el año 2020, que son básicamente reducir un 20% la emisión de CO2, reducir un 20% el consumo energético del parque inmobiliario y generar al menos un 20% de los edificios existentes a través de energías renovables, al margen de que, a partir de entonces, los edificios deberán de ser de consumo casi nulo. Bueno, eso es un eufomismo porque los edificios de esta nueva orden no consumen energía una vez construidos, somos los seres humanos, ¿no? Pero, bueno, eso es otra historia. En cualquier caso, dentro de este ámbito, la Unión Europea consideró que no había forma de que, desde el sector, diéramos un impulso suficiente para llegar a conseguir estos objetivos, sino es gracias a una aportación de fondos para impulsar la cualificación de los trabajadores, de los que ellos llaman los blue collar, los que están realmente en la obra, los trabajadores de obra. No los arquitectos, no los ingenieros, que en general sí que tienen esta formación y, si no, la adquieren a través de colegios profesionales, sino el personal de obra, que es el que realmente tiene que implantar las soluciones de forma adecuada. Entonces, los proyectos Build Up Skills surgen a partir de ahí, de la Agencia Europea para la Energía Inteligente, lo financia la Comisión Europea, hay uno por país, y desde la Fundación Laboral de la Construcción, entidad a la que pertenezco, tenemos la suerte de liderar el de España, en el que también participa, el Instituto Torroja, el ENCUAL, AIDICO, la Fundación Tripartita, y no sé si me dejo alguien más, creo que no. Entonces, muy rápidamente, en 5 o 10 minutillos, porque no quiero retrasar la marcha de la jornada, les voy a hacer una pequeña presentación de Build Up Skills. Bueno, José Antonio se va a bajar, pero luego tiene que volver, porque él sí que es listo, no como yo, que cuento lo que me cuentan, y él les va a contar una ponencia muy interesante sobre... ...sobre las necesidades de formación en este ámbito. Bueno, lo primero de todo, no les voy a enseñar todas las transparencias que he presentado, pero entiendo que se colgarán en algún lado, y va a haber alguna que está por ahí oculta, que luego podrán ver. Simplemente decirles que en esta jornada va a haber unas breves vinceladas del proyecto FORMAR, Vocational Training on Sustainable Buildings, Maintenance and Reformation, es un proyecto cuyos socios están aquí abajo, lo lidera el ENEG, que sería el equivalente al IDAE, en Portugal, y que, bueno, nos han invitado a participar, y está en esta línea también, de mejorar los materiales, la praxis de la formación, para los oficios de, cuando ahí pongo carpintero, realmente quiero decir, el instalador de ventanas, que en Europa es carpintero en algunos sitios, en nuestro caso es más bien carpintería metálica, pintor, técnico en construcción, albañil e instalador de placas solares. Pero, sobre todo, hablaremos del Build Up Skills. Build Up Skills es un proyecto que tiene dos pilares, el 1 y el 2. El 1 está totalmente completado, se finalizó hace ya un año y medio para allá, y tenía básicamente dos objetivos. Uno es definir cuál era el status quo, cuál era la situación en España, en relación con la consecución de los objetivos 2020. Efectivamente, la Unión Europea estaba en lo cierto y estábamos bastante alejados de poder conseguir esos objetivos. Por ello, se trazó una hoja de ruta, una roadmap, con 29 acciones que teníamos que desarrollar en este país si queríamos conseguir lograr esos objetivos en el año 2020. Y, además, nosotros de nuestra cosecha, porque salió en el estudio, introducimos otras 11 recomendaciones. Las recomendaciones no nos dejan abordarlas, porque son de ámbito político, lo cual no quiere decir que sean menos importantes. Entonces, en el Build Up Skills, parte 2, vamos a acometer 19 de esas 29 acciones y estamos buscando el apoyo de todos los agentes relevantes del sector. Aquí hay, aparte del Instituto Nacional de las Cualificaciones o el Tor Roja, están nuestros compañeros del Centro de Referencia Nacional de Paracuellos, que incluso han invitado a un grupo de sus actuales alumnos. Con lo cual, creemos que sí que es cierto que se está creando, no sé si decir un lobby o un clúster o por lo menos un movimiento social dentro del sector para impulsar todo esto. Preveo que de las acciones les van a contar posteriormente cosas mis compañeros, de las recomendaciones, seguro que no, porque se quedan fuera del proyecto y por eso, al margen de que en el PowerPoint que les voy a facilitar después se van a ver bien, porque aquí no se ven las 29 acciones propuestas en cada uno de los ámbitos que se definieron, sí que me voy a permitir muy rápidamente darles unas pinceladas sobre las recomendaciones que a nosotros se nos antojan bastante importantes. En cuanto a rentabilidad, creemos que desde las instituciones públicas se debe fomentar el dar un valor, el asignar un valor a la reducción de emisiones de CO2, de la forma que ellos quieran, pero pedir que se rebajen las emisiones de CO2 sin que haya un incentivo, pues normalmente no es fácil, no es fácil, ¿vale? Y que destinen nuevos recursos económicos para la adopción de ciertas medidas de eficiencia energética que claramente se vislumbren rentables. Hay algunas que evidentemente son bastante más rentables que otras, sin entrar en ese charco de cuáles son o cuáles no son. En la eficiencia energética creemos que es fundamental que haya beneficios fiscales, que cada cual decida cuáles. Hay experiencias, por ejemplo, creo recordar que en el Reino Unido si adaptabas, si hiciste una rehabilitación energética y adaptabas tu edificio, tu vivienda, pues por ejemplo pagabas menos IBI, ¿vale? Seguro que los políticos son muy creativos, somos conscientes de que la situación económica es compleja, pero a veces una reducción de la fiscalidad aumenta la actividad y globalmente incluso puede generar más ingresos para el Estado. Porque recuerdo que hay impuestos sobre cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Ibas, etc. Deberían establecerse bases de un nuevo sistema de subvenciones basadas en objetivos de eficiencia energética. O sea, hace nada, vamos. Había planes aquí en la Comunidad de Madrid por instalar ventanas, pero luego el que las instalaba no las instalaba bien, pero tú te llevabas la subvención porque las habías instalado, ¿vale? Debería estar vinculado a un estudio que demuestre que efectivamente ha habido un impacto en eficiencia energética, ¿no? Y bueno, nosotros recomendábamos, este estudio estaba ya cerrado hace un par de años, que se desarrollara legislación en materia de certificación energética de edificios existentes que en cierto modo ya ha sido desarrollado, aunque hay margen para evolucionarlo. Otro aspecto que destacaban los expertos era la regulación del autoconsumo en viviendas. A día de hoy tú puedes generar tu propia energía y autoabastecerte, pero no puedes conectarte, porque hay muchas trabas, al sistema eléctrico y dar la energía eléctrica excedente al sistema. La energía eléctrica, por si no lo saben, es difícil guardarla, entonces la tienes que poner en movimiento, y poner en movimiento es darla al sistema. Pero inténtenlo si quieren, no es fácil que las compañías eléctricas recojan esa energía. Se apostaba por incrementar, o casi diría por empezar a lanzar, convocatorias de procedimientos de reconocimiento y acreditación de competencias en unidades de competencia relacionadas con eficiencia energética y energías renovables. Hoy en día ya hay trabajadores que tienen esas competencias, pero oficialmente no las tienen reconocidas, y nos parece un poco absurdo que esos profesionales tengan que pasar por un certificado de profesionalidad, por la formación conducente al certificado, que a lo mejor son 500 horas o 200, la que sea, cuando realmente tienen la competencia. Basta habilitar un proceso de acreditación por competencias, que está regulado desde el año 2009 en España, y que mediante una serie de pruebas demuestren que efectivamente tienen esas competencias y en un solo día prácticamente se podría otorgar esos certificados de profesionalidad o ser acreditación oficial de una unidad de competencia siendo oficial en España. Es un procedimiento que existe. Luego, abogábamos. Cuando digo abogábamos, parece que somos los que hemos formado parte del partenariado de este proyecto, pero no es así. Hemos contado con expertos del sector, ha habido muchas reuniones, foros, etc. Entre todos, abogábamos por que la formación en estas disciplinas, en eficiencia energética y en energías renovables, tuviera, de un modo u otro, algún tipo de incentivo en los planes de formación que se convocan con fondos públicos, que fuera un área prioritaria. Igual que a día de hoy lo son, por ejemplo, la I más D o la internacionalización de las empresas. Y luego, bueno, pues propuesta de cambio de normativos en el sistema de formación para el empleo, base de un nuevo... Y luego, bueno, este apartado merece mención especial y ahí voy a dar mi opinión personal, que seguramente estaré equivocada, pero como es la mía, pues puedo decirla. Yo creo que en el siglo XXI cualquier negocio funciona si la demanda está incentivada. Si no, es muy complicado. O sea, capacidad para producir cualquier tipo de bien o servicio la tiene el mercado. O sea, si ahora mismo se levantaran en armas 200.000 españoles pidiendo rehabilitar su casa, estoy seguro que en tres meses habría empresas más que de sobra, suficientemente cualificadas como para afrontar el dar una solución a ese mercado que lo está pidiendo. La clave es la demanda. Nosotros, cada uno de nosotros a título personal estamos realmente motivados para acometer una rehabilitación energética. Nos creemos que puede ser rentable, no nos lo creemos. Mucha gente no se lo cree. Eso hay que incentivarlo. Entonces, bueno, consideramos que para incentivar esa demanda que tire del mercado hace falta nuevos sistemas de subvenciones y que se introduzcan cambios normativos al margen de cualesquiera otras acciones de difusión, etcétera, etcétera, que en principio sí que están planificadas. Yo, por último, les quiero invitar a que no se queden en mi presentación o mi presentación ampliada, que colgaremos, sino que entren de verdad en los informes resultantes del proyecto Build Up Skills. Son informes de ensos, son de 200 páginas o para allá, pero tienen unas fichas muy específicas de dos hojas máximo. He puesto aquí algún ejemplo que supongo que no se verá desde abajo, pero básicamente para cada acción indicamos, aparte de una breve descripción, a qué objetivos contribuiría, describimos la acción, qué elementos contendría, nivel de incidencia, destinatarios, implicados. Hacemos un plan de tiempo que llevaría de implantación, se analiza también el coste económico y un poco la rentabilidad que tendrían esas acciones. Lo hemos hecho tanto para las acciones como para las recomendaciones y de verdad que les animo a entrar a verlo. Para lo cual, simplemente, y con esto voy concluyendo, les aconsejo entrar en cualquiera de esas tres páginas web. De un modo u otro, todas les llevarán a los proyectos Build Up Skills Spain. Si tienen también curiosidad, y teclean en cualquier buscador de internet, Build Up Skills, en general, uno de los tres o cuatro primeros links será la página a nivel europeo, donde está no solo nuestro proyecto, sino el de cada uno de los países de la Unión Europea. Después va a estar Javier, y Javier no lo va a decir, porque quedaría feo, pero a mí sí me apetece decirlo. Nuestro proyecto Build Up Skills ha sido muy, muy bien valorado por la Unión Europea, hasta tal punto que han encargado a una consultora británica a hacer una segunda derivada de estos proyectos y nos han elegido como mejor práctica. Entonces, bueno, quiero que sepan que no es un invento nuestro, que cuenta con todo el respaldo de la Unión Europea, y de verdad que les animo a participar, de un modo u otro, porque hay un foro activo. Y por último, lo he puesto ahí abajo, porque si no, no me entraba, y porque lo he añadido hace diez minutos, les he puesto la dirección directa en Google Play, de la herramienta tecnológica que hemos desarrollado, y que les presentará más adelante Ana González. De todas formas, bueno, al margen de que les dejaré el PowerPoint, insisto, es muy fácil encontrarla. Si entran en Google Play, basta teclear Construye 2020, que es un poco el lema que hemos utilizado en el segundo pilar de BuildUpSkills, y con total seguridad le saldrá entre las tres o cuatro primeras referencias. Insisto en que de momento es gratuito. ¿Vale? Pues muchas gracias, y yo creo que con puntualidad increíble por mi parte, que normalmente me rollo mucho, si les parece, damos paso a la primera ponencia.